Música Buenas noches, bienvenidos a la Ley del Montes por Telecaribe y esta noche nos acompaña el señor Gobernador del Departamento de Sucre, el doctor Héctor Olimpo Espinosa Señor Gobernador, buenas noches, bienvenido a la Ley del Montes Muy buenas noches Oscar, a ti, gracias por este espacio Bueno, yo quiero empezar esta charla de esta noche, señor Gobernador reconociendo públicamente la gestión que usted ha venido realizando en lo que tiene que ver con el control del COVID-19, el coronavirus ¿Por qué se lo digo? Porque los resultados que está mostrando el Departamento de Sucre hasta el momento a nivel nacional y a nivel región Caribe son muy buenos realmente los casos que se han presentado en Sucre son realmente muy pocos comparados con lo que se está viviendo en Atlántico en Bolívar, en Bogotá y en otras partes del país Cuéntenos, señor Gobernador, ¿qué está haciendo usted para que esos resultados sean tan destacables? Bueno, yo pienso una cosa Oscar que hay algo en la gestión pública, en la gestión del Estado que es la magia de la articulación digamos que a veces no se valora lo suficiente es como hacer que cada uno de los actores presentes en el ecosistema del territorio cumpla con su rol, que nosotros como entidades territoriales, gobernadores y alcaldes cumplamos con nuestro rol y con nuestras obligaciones y responsabilidades que la fuerza pública, tanto la policía como la armada o el ejército y los órganos de control cumplan su rol que las EPS cumplan su rol y que las empresas cumplan su rol y que la gente tenga unos niveles de obediencia aceptables cuando tú logras eso, tienes una mesa de cuatro patas que te garantiza la estabilidad si alguna de las cuatro patas te falla, se te cae la mesa yo creo que la articulación que hemos hecho es exitosa yo he hecho más de 200 reuniones en 50 días con los alcaldes, con los equipos de los alcaldes con las EPS, con los prestadores con la fuerza pública, con los empresarios, con los comerciantes con los funcionarios del departamento para poder verificar que cada quien esté haciendo su rol que la Secretaría de Tránsito esté cumpliendo con su rol de manera perfecta que la de Desarrollo Económica cumpla su rol que la Secretaría de Infraestructura cumpla con su rol o sea, y todo el rol alrededor del COVID entonces cuando tú tienes tantos actores trabajando con un mismo propósito con un sistema de seguimiento bien articulado es lo que yo llamo la magia de la articulación y es lo que pienso que viene dándonos los resultados que hoy tenemos muy temprano para cantar victoria todavía sí, pero usted ha utilizado señor gobernador ha utilizado un símil que me llama la atención y me voy a apropiar de él el símil de la mesa con las cuatro patas de esas cuatro patas, una de esas patas es muy importante y tiene que ver con el papel de la comunidad el rol de la comunidad nos ha costado mucho y digo, nos ha costado en términos generales en la región Caribe la disciplina social estar a conductados para que no haya indisciplina porque la indisciplina tiende y está demostrado que es así a disparar el número de contagios ¿cómo ha hecho Sucre? ¿cómo ha hecho su departamento, señor gobernador? para aconductar a los habitantes y tomen conciencia de la gravedad del tema del COVID-19 con una comunicación muy clara digamos, cuando tú eres claro en la comunicación y no te da miedo ser alarmista o que te tilden de alarmista y además de eso lo haces con insistencia y persistes en la comunicación y repites y repites el mensaje y yo pienso que obtienes el efecto nosotros hemos comunicado con absoluta claridad además con mucha persistencia y hemos comunicado sin ningún tipo de tapujos digamos, no hemos tratado de disfrazarle a la gente las posibles consecuencias que esto puede tener en nuestra sociedad es decir, la cifra de muertos y de enfermos las proyecciones del Ministerio de Salud las dijimos públicamente y la gente me dijo en su momento que yo era un alarmista y no logramos poner a todo el mundo en alerta y la mayoría de la población se ha venido portando de buena manera con algunos brotes de indisciplina pero muy pocos brotes de indisciplina en general la sociedad se ha comportado bien ¿por qué? porque logramos comunicar bien y eso ha sido clave en todo este escenario entonces la cuarta pata que es la pata de la comunidad nos ha funcionado por ejemplo yo le dije desde un principio a la gente miren, aquí va a haber tantos enfermos somos 950.000 habitantes según la proyección que tiene el Ministerio de Salud va a haber 950.000 habitantes se van a enfermar el 60% son el 60% de 950.000 son un poco más de 600.000 de ese 60% vamos a tener tantos enfermos sintomáticos que me da más o menos 152.000 y de esos enfermos sintomáticos el 20% el 20% va a requerir cuidados hospitalarios y de ese 20% que va a requerir cuidados hospitalarios aproximadamente un 5% va a requerir cuidados intensivos y de esos que entran cuidados intensivos nos quedan tantos y entonces eso va a tener una predicción de más o menos 4.500 fallecimientos en el departamento y la gente me decía tú estás loco ¿cómo vas a decir eso? pero esa es la predicción que nos está dando el Ministerio para que la gente entienda que hay que cuidarse quiero señor gobernador hacer énfasis en eso que usted está contando en este momento que tiene que ver con las cifras porque obviamente cuando comenzamos a hablar de cifras lo que usted dice es cierto eso se genera alarma en la población pero si no hay cifras si no se le dice a las personas a la comunidad no se le habla con cifras tampoco se dimensiona la situación del drama que se está viviendo pero me gustaría después de este corte comerciales que vamos a tener ahora señor gobernador del departamento de Sucre doctor Etrolipo Espinosa después de este corte comerciales vamos a centrarnos en ese tema ya regresamos si tienes síntomas de gripa como la tos seca fiebre dificultades para respirar o malestar quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán y si consideran que requieres la prueba del COVID-19 te la harán en tu casa entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente en la cuarentena así suenan muchos cuando pueden salir libre cojo el carro en la mañana y hoy soy libre como el mar libre como el hombre que escapó de su presión y hoy quiere hacerla cuida tu vida y la de los demás respeta todas las señales de tránsito bájale a la velocidad no estás solo en la ciudad alcaldía de Barranquilla y la de los demás nos vamos a ir a la velocidad y la de los demás y la de los demás Seguimos en la Ley del Montes conversando con el señor gobernador del Departamento de Sucre, el doctor Héctor Olimpo Espinosa. Estamos hablando de cifras, de cifras del COVID-19, del coronavirus, concretamente en el Departamento de Sucre, que son muy buenas hasta el momento, porque tenemos que tener presente que esto es solo una fase de un problema que tiene muchas fases y que va a seguir creciendo, pero que por lo menos en Sucre, y hay que destacarlo en la región Caribe, los resultados son bastante positivos. Pero señor gobernador, usted me estaba hablando de las cifras y yo le decía a usted que es bueno enfocarnos en las cifras, porque las cifras nos dan a entender la dimensión de la situación. Una cifra, por darlas nomás, en Estados Unidos, por ejemplo, 30 millones, 36 millones de personas han perdido empleo por cuenta del coronavirus. De ese tamaño es de lo que estamos hablando. Pero en Sucre, señor gobernador, en este momento, las cifras, ¿de qué manera las tiene usted controladas? ¿Qué podemos decir de eso? Tenemos buena capacidad de diagnóstica con el laboratorio de la Universidad de Sucre que habilitamos. Y somos muy rigurosos en el control. Nosotros, además de la articulación y de la comunicación y de la claridad en las cifras, Oscar, nosotros tenemos unos bloqueos sanitarios a las entradas del departamento y a las entradas de los municipios. Que se encargan de hacer un proceso de higienización, se encargan de hacer un proceso de control, de que todas las personas que entren al territorio estén en el marco de las excepciones. Y pienso que eso también nos ha disminuido el nivel de riesgo. Entonces, la comunicación con claridad, con las cifras claras de las proyecciones epidemiológicas, conjuntamente con la articulación y con los bloqueos sanitarios nos han dado el resultado que hoy tenemos. Entonces, yo digo, la magia de la articulación es que cada quien cumpla con su rol y que si las cuatro patas de la mesa funcionan, la mesa se mantiene. La comunicación tiene que ser absolutamente clara. Si a nosotros, el Instituto Nacional de Salud nos estaba diciendo que se iba a enfermar el 80% de la gente y que de ese 80%, el 20% iba a ser asintomático, iba a tener síntomas, perdón, y que de los que iban a tener síntomas, el 20% iba a requerir a su vez hospitalización y que de ese 20% que entraba hospitalización, un porcentaje que es, a su vez, el 20% iba a requerir unidad de cuidados intensivos y que la proyección de fallecimientos que nosotros tendríamos era de 4.500 personas. Y tú dices eso así con absoluta claridad, de que en los próximos meses se van a morir 4.500 personas de esto en el departamento, todo el mundo te dice, tú estás loco, tú eres un alarmista, pero cuando lo hablas con ese nivel de claridad, la gente dimensiona el problema que tenemos encima y pienso que eso ha hecho que la gente reaccione distinto. Entonces, le encendimos la alarma a la gente en el tiempo que debíamos encenderla y está todo el mundo muy celoso y muy cuidadoso, con algunos brotes de indisciplina, insisto, pero son excepciones. La regla es que la gente ha tenido unos niveles de obediencia. Sí, señor gobernador, usted me hablaba de un bloqueo, un bloqueo sanitario, un bloqueo que entiendo se lleva a cabo en el departamento. Para ingresar al departamento o para salir del departamento hay que someterse a unos protocolos muy rigurosos. ¿Cómo funcionan esos bloqueos, señor gobernador? Hay personal de la Secretaría de Salud, hay personal de la Secretaría de Gobierno y Fuerza Pública con unos líquidos de higienización, higienizando los carros y verificando que las personas que vienen, vienen autorizadas por la norma y que vengan ellas, esas personas solas. ¿Qué quiere decir esto, hombre? Que si viene el ingeniero civil que está autorizado en el tema de la construcción, el ingeniero no venga con la novia, con las amigas de la novia. Por ejemplo, si viene el camionero que viene a traer la mercancía al mercado público de Cincelejo que está en el marco de las excepciones, que venga el camionero, pero que no venga con su familia y con sus hijos, sí me hago entender. Digamos, esos controles han hecho que devolvamos más de 500 personas del departamento, gente que llegó aquí y le tocó devolverse porque no los dejamos entrar porque no estaban en el marco de las excepciones que se habían establecido con ocasión del aislamiento obligatorio. Además de eso, se higieniza y cuando viene personal de otros municipios, de otros departamentos, de otras partes del país, nos esmeramos porque se ha coordinado con los alcaldes. Nos esmeramos porque se ha coordinado con los alcaldes. Entonces, el alcalde debe saber que vienen tantas personas para su municipio que está en el marco de las excepciones y se le hace la respectiva vigilancia epidemiológica, se hace el aislamiento. Por ejemplo, en el municipio de Cincelejo llegaron unas personas de Bogotá, se aislaron, se tomaron pruebas, resultaron dos personas positivas. Esas personas, afortunadamente, se aislaron y siguen en aislamiento en un sitio que dispuso el municipio para aislamiento. Si no hubiese sido así y si recibimos a la gente sin ningún tipo de protocolos, hoy tuviésemos un altísimo nivel de contagio en ese municipio. Solo para ponerle un ejemplo, digamos, cuando tú tienes muy buenos controles, disminuye las probabilidades de contagio y pienso que eso nos ha funcionado. Y el seguimiento, la trazabilidad de las personas que llegan, de dónde vienen, de dónde provienen, cuál es su periplo para tener control de ellas, ¿no? Sí, claro, claro. Se aísla, se le toma pruebas, se le hace seguimiento. Tenemos un equipo robusto en vigilancia epidemiológica que se encarga de eso. Bueno, estamos hablando con el señor gobernador del Departamento de Sucre, el doctor Héctor Olimpo Espinosa. Nos acompaña esta noche hablando y analizando este tema del COVID-19 o coronavirus. Después de este corte de comerciales, vamos a hablar con el doctor Espinosa de Sucre, de qué manera lo ha impactado al departamento, pero desde el punto de vista económico. ¿Qué sigue para el departamento y cómo se va a reactivar una economía de un departamento que fundamentalmente es ganadero, es turístico y que además es un departamento que en la región Caribe tiene un papel, un rol muy importante? Ya regresamos después de este corte de comerciales. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. En la cuarentena, así suenan muchos, cuando pueden salir. Libre estoy, de mi casa voy a escapar. Libre estoy, voy a salir a comprar. ¿Qué más da? Voy a acelerar. Cuida tu vida y la de los demás. Respeta todas las señales de tránsito. Bájale a la velocidad. No estás solo en la ciudad. Alcaldía de Barranquilla. No estás solo en la ciudad. Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe conversando con el doctor Héctor Olimpo Espinosa, gobernador del Departamento de Sucre y estamos mirando los efectos y la manera como el Departamento de Sucre ha logrado con éxito afrontar la pandemia del COVID-19 o coronavirus hasta el momento con muy buenos resultados. Señor gobernador, me gustaría ocuparme con usted en esta última parte de la entrevista de mirar los efectos que ha tenido esta pandemia en el Departamento en lo que tiene que ver con su economía, fundamentalmente con la parte turística, con la parte ganadera, que es un departamento, como bien sabemos, que vive fundamentalmente de estas entradas. ¿Cómo está funcionando el Departamento en ese frente, señor gobernador? Bueno, vean, nosotros yo creo que en eso hemos sido en comparación con otros territorios medianamente afortunados, digamos. Hay territorios, los territorios más industrializados vienen sufriendo más que nosotros, que tenemos muy bajo nivel de industrialización. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de cuatro actividades fundamentalmente. De los servicios sociales del Estado, que es toda la estructura del Estado presente en el territorio, tanto del Estado central como del Estado departamental y el nivel municipal de gobierno. Y todas las instituciones y los subsidios, eso es muy importante para este territorio. El otro sector que pesa mucho en nuestra economía es el sector agrícola. Y el sector agrícola no ha parado. Digamos, siempre ha estado exceptuado, la gente sigue trabajando en el campo. Se ha garantizado que no haya desabastecimiento de alimentos. Y ese sector agrícola, antes que debilitarse, va a salir fortalecido de esto, va a salir mejor. Hemos identificado que hay algunos escollos en el tema de comercialización que les hemos venido ayudando. Y vamos a invertir mucho más recursos en todos los temas de garantizar la seguridad alimentaria, el abastecimiento alimentario, la soberanía alimentaria de nuestro territorio. Hay dos sectores que se han visto golpeados, que pesan en nuestra economía, que son el turismo y el comercio. Entonces, digamos, si bien hemos sufrido, no hemos sufrido tanto como otros territorios donde la industria se ha visto fuertemente golpeada y muchos empleos dependen de ese desarrollo industrial, el turismo es el que más se ha visto afectado. Indiscutiblemente el turismo ha tenido un golpe en el mundo y aquí en el de nuestro departamento. Y tenemos algunas iniciativas para poder ayudarles a despegar. Como incentivar el turismo pedagógico, que es el turismo interno. Buscar alternativas para que se pueda seguir haciendo turismo con los elementos de bioprotección, unas estrategias de mercadeo territorial que tenemos. En fin, estamos en permanente diálogo con ellos, buscándoles gestión, soluciones y buscando que aprovechen la oferta que tiene el gobierno para el sector turístico, que yo pienso que ahí el gobierno nacional ha venido haciendo unos esfuerzos importantes en el sector. Sí, el tema, yo le decía el tema de la ganadería, doctor Espinosa, porque claro, nosotros asociamos directamente el departamento con esa ganadería y con ese producto que además contribuye a dinamizar la economía nacional de una gran manera. Entiendo que también, al igual que la parte agrícola, sigue siendo el sector ganadero sin mayores inconvenientes, ha venido desarrollándose. Sí. Hombre, la ganadería, la agricultura, todo el sector de abastecimientos, de producción de alimentos, no ha parado, ha seguido. Y por eso este país, a pesar de la cuarentena, no ha tenido ningún desabastecimiento. Eso me ha parecido una berraquera como país, como región, que nosotros, a pesar de esta crisis, tengamos el abastecimiento garantizado. Las tiendas uno no las ve nunca desabastecidas, digamos, ahí el gobierno ha hecho una gran labor y los empresarios también. El campo, digamos así, hemos sido muy consecuentes en que siempre el sector agrícola venga siendo exceptuado. Ahora, nos ha puesto también a pensar cómo producimos más y mejor. Y seguramente vamos a salir mejores de toda esta crisis pensando cómo producimos de una forma más limpia, siendo más cuidadosos con la naturaleza, cómo producimos más, garantizamos mejores condiciones en el agro. Porque hoy lo que ha quedado evidenciado es que podemos renunciar de pronto a algunas cosas, pero no podemos renunciar a nuestra soberanía energética y a nuestra soberanía alimentaria, que son los dos propósitos principales de nosotros como sociedad. Y ahí, digamos, se van a ir orientando de otra manera a lo que se venía pensando en casi todos los gobiernos y en la agenda mundial. Hay un tema que va a salir favorecido de, un sector, perdón, que va a salir favorecido de todo esto, que es el sector salud. Se están haciendo importantes inversiones, se está mirando mucho más a los profesionales del sector, hay muchos más niveles de conciencia de la importancia de que tengamos servicios de salud mucho más robustos, mucho más conciencia incluso de la gente en el autocuidado, que eso va a tener un impacto muy importante en los indicadores de salud pública. Vamos a salir con mejores médicos, con más capacidad de reacción. Entonces, digamos, yo creo que el agro y casi todos los temas de desarrollo económico, pero principalmente el agro y el sector salud van a salir fortalecidos de toda esta crisis. Sí. Señor gobernador, usted conversaba, hablaba hace un momento de sectores vulnerables de la población que requieren ser asistidos, porque realmente su condición socioeconómica no les permite resistir, digamos, un embate de esta magnitud. ¿De qué manera el departamento de Sucre, su administración, señor gobernador, está asistiendo a esta población vulnerable que además es numerosa? Es numerosa en Colombia y en Sucre, por supuesto. Bueno, nosotros conjuntamente con los alcaldes hemos hecho un esfuerzo enorme de repartir mercados, que llamamos ayudas humanitarias, en nuestro caso repartimos comida y repartimos kits de aseo. Entonces, hemos repartido más de 100.000 mercados. Nosotros como gobernación, los alcaldes han hecho otro tanto. Aquí se han repartido como entre alcaldes y gobernador como más de 200.000 mercados en el departamento. En un departamento que tiene aproximadamente 380.000 familias y hemos repartido más de 200.000 mercados es importante. Además, el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional con todo el tema de incrementar el subsidio de familias en acción, de ingresos solidarios, de devolución de IVA, de toda la atención de los programas de la primera infancia y de la tercera edad, nos ha dado un resultado que es complementario al esfuerzo que nosotros hemos hecho. Muy bien. Bueno, esta noche nos ha acompañado en la ley del Montes el señor gobernador del departamento de Sucre, el doctor Héctor Olimpo Espinosa. Públicamente le hemos hecho un reconocimiento a su gestión, lo que ha venido haciendo para confrontar, para hacerle frente al coronavirus y con muy buenos resultados hasta el momento. Doctor Espinosa, muchas gracias por atendernos y muchos éxitos en el futuro inmediato. A ti, Oscar, un abrazo muy especial para ti. Agradecerle a Dios también porque nos ha dado una mano en toda esta emergencia. A nuestros funcionarios que han cumplido una gran labor y a la comunidad. Un saludo caribe para todos los que nos ven esta noche. Muchas gracias y a todos ustedes un abrazo. Gracias. 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 Gracias.